Gualeguaychú es carnaval, carnaval Voces de protagonistas, externo carnaval Bueno Eduardo, Cristina, llegaste a Gualeguaychú, trajiste tu batería, tu comparsa Contame sensaciones de pisar esta pasarela Bueno, la pisé hace muchos años atrás, siendo integrante de Marimarí Ahora, bueno, nos encontramos con conocidos aquí Y sentimientos, por supuesto, venir a la tierra del carnaval, al mejor carnaval del país Con una comparsa como es Emperatriz Que es la comparsa más campeona del carnaval de Concordia Y se hizo su lugar en estos 17 años Así que la verdad que muy contento y muy satisfecho por el show que brindaron los chicos Bueno, Gualeguaychú venía un poco atrasado en esto de encuentros de batucadas, de baterías, de pasistas Y se hace por primera vez, colaboraste mucho para poder lograrlo La verdad que sí Es lindo dar una mano, colaborar con gente que está muy entusiasmada y que quiere salir adelante Y llevar adelante el carnaval Que para muchos el carnaval es considerado poca cosa Y sin embargo el carnaval es cultura, tradición, economía, turismo, familia Es un montón de cuestiones Que ojalá que de a poco se vaya metiendo más aún en las raíces de nosotros, ¿no? De los entereanos Bueno, hablando de eso Bueno, Emperatriz es la comparsa diferente de Concordia La que tiene otra organización muy similar a... Bueno, seguramente llevaste ideas de cuando estuviste acá Sí, a mí me gusta mucho la técnica que se aplica aquí en los talleres de la comparsa El matelaseado El matelaseado porque para Concordia es muy noble Pero también era una actividad que se podía trasladar a un taller En donde distintas personas podían ser parte de un mismo traje Entonces interactúan entre sí, se conocen Pueden crear y establecer un diálogo y una relación Que hasta ese entonces en Concordia no era tan así Sino que cada uno se llevaba su diseño, su casa y se lo hacía Bueno, Emperatriz rompió con todos esos esquemas Y se transformó en esto, ¿no? En una familia En ser la comparsa con 585 integrantes En escena Y una apuesta muy, muy importante Bueno, ¿y cómo se hace para tener una comparsa tan grande? Digo, porque los costos son cada vez más complicados Sabés lo que valen las plumas Lo que vale, bueno, la pedrería Ni hablar Se trabaja todo el año Y nosotros no queremos tener lucro O sea, trabajamos en equipo Trabajamos mucho a pulmón Y trabajamos también teniendo en cuenta Que no es un comercio el carnaval para las comparsa Imagínense ustedes que este año recién se va a cobrar un premio De quien gane de algo de 12 millones de pesos en Concordia El año pasado fueron de 6 millones nada más la campeona Y es nada para lo que representa la puesta en escena de todo esto En Emperatriz Sale no quien tiene dinero Sino quien tiene ganas de salir en el carnaval No se importa la clase social Si uno tiene más o no poder adquisitivo Porque uno cuando los ve es lo mismo que pasa aquí en Gualeguachú Los ve a todos uniformados de la misma manera En donde lo que se distingue es la alegría del integrante Claro Igualmente uno saca cuenta O decís 6 millones de pesos O 12 millones de pesos Para 500 y pico de integrantes No, es mucho esfuerzo Es mucho sacrificio Deben tener aportes particulares me imagino Hay aportes particulares Pero creeme que te digo Que nosotros ya tenemos materiales Acopiados para el 2024 Somos una comparsa que Trabajamos mucho Muy bien organizadas Somos pequeños No hacemos alarde de grandes estructuras En infraestructuras Funcionamos en una casona antigua Y el trabajo de mucha gente Del 85% de las personas Son de manera honoraria Ese es el gran secreto Y el gran trabajo de Emperatriz Quienes cobran por supuesto Es el diseñador Es el tallador El herrero Pero después el resto Los profesionales digamos Sí, pero después el resto Inclusive hay profesionales Que no lo cobran Porque entienden El día que yo les planteé El día que todos tengan Que trabajar por su trabajo Que cobrar por su trabajo Que realmente es digno Y bueno Hay que tomar Esto de otra manera Claro Porque además allá El que termina organizando Todo es el municipio Exactamente Quien organiza todo Es el municipio Exactamente Es así Claro Ahí tenés Una cuestión económica Complicada Sí Y nosotros Digamos Las comparsas No somos la dueña Del espectáculo Claro Como es en Guayaguaychú Exactamente Exactamente Pero bueno Entendemos que de a poco Podemos ir mejorando Muy de a poco Y volvemos a Insisto en esto Que de una vez Muchas veces Los funcionarios de turno Dejen de pensar En el carnaval Como un número político Sino como una actividad Social y cultural Que se necesita trabajar Todo el año No un mes antes O acordarse del carnaval Dos meses antes Cuando empieza a hacer calor Para ponerse a trabajar En la comparsa Bueno Y contame Has vuelto a Guayaguaychú Digo porque sabemos A ver Conocemos gente de acá Que trabaja Allá O sea que tenés Muchos vínculos Muchos contactos Vine Hace En el carnaval Hace dos carnavales atrás Vine la última noche Que pude venir Y Lo vi desde la tribuna Es distinto Es muy lindo Digamos Guayaguaychú Tiene Algo especial Por supuesto Y Bueno Espero Volver El año próximo Desde la tribuna Desde la calle Donde sea Pero compartir el carnaval De Guayaguaychú Pero además Está bueno que cada carnaval Tenga su identidad De hecho Guayaguaychú No sé En su comienzo Quería ser como corriente O como Brasil Pero termina teniendo Características propias Es que Bueno Una de las características Que tiene el carnaval De concordia Es que cada una De las comparsas De una Cada una De las cuatro comparsas Tiene su propia identidad Hay gente Hay gente que Trabaja más Del estilo Correntino O del norte Otro del estilo Chaqueño Otro una Mezcla De De brasilero Del sur De Brasil Con una mezcla De correntina Es decir Cada comparsa Tiene su identidad El jurado No se le hace Tan fácil Determinar Una Quien es la La mejor Pero bueno Eso es lo bueno Que cada uno Tenga su propia identidad Bueno Muchas gracias Por la visita No al contrario Ustedes Es un placer Estar compartiendo Esta noche Aquí en Gualegu Gracias